Navidad Navidad no sólo se trata de regalos, más allá de las celebraciones de estas fechas, tienen un significado muy especial, ¿lo conoces? Pesebre Lugar en donde la Virgen María dio a luz al Niño Dios, aunque no se ha podido confirmar, parece ser que bajo el pontificado de Teodoro I, en el siglo VII, se trasladó a esta capilla la reliquia del Santo Pesebre. Ahí continuó hasta que en tiempos de Pío IX, se le trasladó a la cripta Altar Mayor. Los Reyes Magos Son sacerdotes magos pertenecientes a la región de Zoroastro, profeta de la antigua Persia. Sus nombres son Merchor, Gaspar y Baltasar, aunque San Mateo, en su Evangelio, no lo especifica. Su historia comenzó a escribirse en el siglo III, en el Opus Imperfectum Inmatium, aunque no se describe la fisonomía tal y como aparece en la iconografía actual. Árbol de Navidad Alemania parecería ser el lugar en el que se originó esta costumbre, que data de la primera mitad del siglo VIII, tiempo en el que el misionero, San Bonifacio, derribó un burroble mientras predicaba un sermón, para demostrar a unas personas que este árbol no era sagrado. Al caer el árbol, los arbustos que estaban alrededor también cayeron, salvándose únicamente un pequeño abeto. San Bonifacio interpretó este suceso como un milagro, y los años siguientes, los cristianos celebraron la Navidad plantando abetos. Regalos No se conoce su origen a ciencia cierta porque hay distintas raíces, San Nicolás como el Benefactor Anónimo o los Reyes Magos que le llevaron presentes a Jesús. El día de dar regalos varía según el país y sus costumbres, pero las más destacadas son el 24 de diciembre, en víspera de Navidad, el 25 de diciembre por el nacimiento de Jesús, y el 6 de enero por la visita de los Reyes Magos. Corona de Adviento Proviene de una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios Sol, para que regresara con su luz y el calor en esa época de frío. Los primeros misioneros aprovecharon esto para evangelizar. Adornos Las bolas, estrellas o herraduras que cuelgan hoy de los árboles de Navidad representan las antiguas piedras, manzanas u otras cosas que adornaban antes el roble. Cada uno de estos objetos tiene un significado. Las bombillas eléctricas que han sustituido a las velas simbolizan la luz del mundo. Dicen que las herraduras que traen buena suerte, las piñas son símbolo de inmortalidad, las campanas muestran la alegría navideña, las manzanas o bolas de Navidad representan la abundancia y la estrella del árbol representa la estrella de Belén. Para Siglovisión, Dinora Solís La Cámara de 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 la